Las fuerzas de seguridad desarticularon ataques terroristas con drones durante la Copa Mundial de Rusia que se disputó este año, reveló el jefe del Servicio de Seguridad Federal, Alexander Wortnikov. Alexander Wortnikov informó que sus agentes tomaron las medidas para detectar e impedir los intentos de los terroristas de usar drones durante los preparativos y montaje de varios eventos políticos y deportivos, principalmente durante el Mundial de Fútbol. Por su parte, el ministro del Interior Vladimir Kolokhotsev, señaló que también se impidió que siete grupos de hooligans nacionalistas atacasen a aficionados extranjeros. Esos grupos habrían tenido en la mira a hinchas de Argentina, Inglaterra, Senegal y Polonia. Ambos funcionarios no especificaron sobre procesos judiciales o condenas como consecuencias de las acciones de las fuerzas de seguridad. Rusia movilizó a miles de agentes de policía y moderna tecnología de vigilancia electrónica para el Mundial, incluyendo cámaras con reconocimiento facial y escáneres. También recurrió al uso del FANID, una credencial suministrada por el gobierno para todo aficionado que acudía a un partido, partido.